¡Hola, amigos! Una vez más a este canal. En este video, así como me lo han pedido muchos, les voy a presentar a mis hermanas y vamos a platicar en español, porque vamos a ver cuánto español también saben mis hermanas. Así que comenzamos y va a haber también juegos interactivos. ¡Comenzamos! ¿Listas? Sí. Es que ya me da risa nada más cuando hablan español. Bueno, no les presenté a mis hermanas, pero han estado en videos anteriores, pero bueno, aún así les vamos a presentar. Ella es Magda, bueno, María Magdalena, pero se va a decir Magda, porque sí le decimos y es Iwana, pero le decimos Iona. Pero bueno, a ver, lo primero es lo primero. Primero lo que vamos a hacer es que ustedes me van a decir lo que saben de México de antes de yo irme a México. Por ejemplo, cuando viéramos novelas o algo así, o sea, como que saben que es de México representativo, ¿no? Porque ya cuando me fui a México, obviamente ustedes saben más de eso, ¿no? De que pues hablé con ustedes cuando estaba allí y les mostré por videollamada y toda la onda, entonces ya saben más de México de que antes de yo irme, ¿no? Así que primero díganme qué se les ocurra, pero así, cuando yo les pregunto, así lo primero que piensan es eso, o sea... Pues sí, te estoy preguntando Magda. Ella durmió antes. Ella me está durmiendo, no me apete la mi hermana, mira. La país de telenovelas y una país caldurosa. Con calor. Con calor. Sí, pero no es verdad. Pero no es verdad. Peligrosa y con mariachis. Con calor. Y comida de tacos. Tacos y tortilla. Quisiera decir tequila. ¿También tequila o no? También tequila. Bueno, a ver, ahorita lo que vamos a hacer es interactuar con la cultura mexicana y yo les voy a decir algunas palabras. Ustedes saben que son desde que estamos aquí en Rumanía con Irving, pues hablamos nada más español para que él también entienda, ¿no? Entonces, a veces ustedes nos escuchan que decimos palabras como no manches o no me pelas. Entonces, y ustedes nos preguntan que qué significa, ¿no? O algo así. Entonces, ellas aún así saben algunas frases mexicanas, pero por eso en ese contexto porque nos escuchan nosotros hablar, quiero saber cuánto español de México saben. Así que les voy a decir algunas frases que tengo notadas aquí para que no se me olvide. Y empezamos con la primera. A ver, es me cayó gordo. ¿Yo? Me cayó mal. ¿Te cayó mal? Sí. Sí, es cierto. De volada. ¿Qué? De volada. ¿Un torcete? ¿Deck? ¿Revolver? No. No. Regresar. Regresar. No. De volada es algo de volar. De volar. Pero no sé. No. 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 De volar es decir como rápido. O sea, que ya hizo algo rápido. Me hizo bolas. A ver, pero no te rías. Di lo que se te ocurra en la cabeza primero. Díganlo. O sea, no, no, no te rías. Te dejó embarazada, ¿no? O sea, te hizo una bola. No. No. A mí de que te explican una cosa y realmente no entiendes. O sea, o te explica algo muy complicado y tú no. O sea, no entiendes. No hay forma de que entiendas eso. Eres tierco. No. No, tierco no. O sea, te explica a alguien una cosa, nueva obviamente para ti, y tú no entiendes. No entiendes cómo funciona esa cosa. Entonces, eso me hizo bolas porque no sé lo que está diciendo este chavo. O sea, ya entiendes, entiendes. Sí. Está cañón. Quiero. Es padre. ¿Quieres mojar? Es malo. No. Está cañón es de que está chido, está cool. Eso dijo. Es padre. Ajá. Es padre. Muy bien. Ir a chambear. No sé. No sé qué significa chambear. No, ir a chambear es lo que tú fuiste a hacer hoy. Fuiste al trabajo. Chambear es trabajo. Mal del puerco. Hasta me osito. Dice que esta ya la escuchó, pero no sabe lo que significa. A ver, a ver, pero rápido, rápido. ¿Comiste un porco? ¿Comiste cerdo? No. No, es que comiste algo y no te sientes bien despesa, algo así. Podrías, más o menos, pero no. O sea, te da sueño después. No, a mí no me pasa esto. Sí, es muy así. No puedes dormir de tanto comida. Como nadie te da sueño. Bueno, pues es que la verdad sí, después de comer sí no me da sueño. Pero a mí me pasa nada más si como mucho. Si como mucho, sí, es así como un poquito, no. La siguiente. No hay barro. No tiene dinero. No tiene dinero. Muy bien. ¿Qué es? Pasarse de lanza. ¿Qué? Se lanza. O sea, como que se va a lanzar, o sea, como que quiere volar, ¿no? No. Sí. Pero no, pasarse de lanza es cuando... Entra como a Zoraida. Ajá, sí. Cuando se pasa de lanza. Cuando se pasa de lanza, exacto. Pero la primera vez cuando dijiste no entiendí nada. Pasarse de lanza. A ver, tiene que ser rápido, eh. Andar con el Jesús en la boca. ¿Dolver sin mata guchelala? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Con demonios de ese? ¿Hablas solo tonterías o cómo se dice? ¿Hablas solo tonterías? Es que no sé cómo se dice. Creo que está muy romano a blasfemia, a decir algo malo. No, a decir algo malo, no. Yo también pensé esto, pero no. Andar con el Jesús en la boca es cuando, por ejemplo, tienes un hijo, ¿no? Y que se va afuera y tú estás preocupado que no le pase algo malo. Ah. Pero como que estás tú siempre como pendiente de que, no sé, no sé, así como ansiosa o algo así, nerviosa, no sé. Estresada. Sí, en México, sí. Tienes que ser así, en Romania, no. A ver, lo siguiente. ¿Qué gacho? Che gallu. Qué cool. Qué cool. Che gallu significa que... Qué chico. Qué chico guapo, ¿no? Qué galán, qué galán. Pero no. No es eso. No, no es eso. Qué gacho, no. Y tampoco qué cool. Es justo al revés de que, o sea, qué feo, qué... No sé. Ah, bueno. Casi como de asco podría ser. A ver, me voy a echar un coyotito. Más lente. Coyotito, coyotito. Ducha. I don't know. Ducha, no. Me voy a comprar un mar... No sé. Un poncho, no, tampoco. No sé. Es que no sé. Coyotito es dormirse un ratito en la tarde. Pero un ratito. Como tú haces. Me llaman también un ratito. No, no, no. Un ratito. No, no, no. Un ratito. O sea, como media hora, una hora. No más. Nosotros le decimos a una persona que es fresa. Eres fresa. ¿A qué nos referimos? Eres fresa. Happy. ¿O sea, feliz de boracho o de qué? No, de boracho, de así de la vida. No. No eres feliz. No. No eres feliz. ¿Cómo dijiste? Eres fresa. Eres fresa. Que estás arreglada. Que estás... No. 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 Pero más o menos algo así. De eso. O sea, fresa... Bonita. Es un humano. Un prospotare. Algo así. No. Eres fresa es de que eres muy... Como, ay, yo no voy a tocar eso porque me da cosita. Ay, no voy a tocar eso. Ay, no voy a tocar eso. Vamos a ver. A ver, y la última les voy a decir porque tengo muchas pero... pero tienen que ser muy rápidas. Hay otra. A ver, la última. ¿Qué oso? Qué frumos. Qué chido. No. Qué bonito no me gusta. No sé. Qué osa? O sea, qué pena. Ah, de tu cara. No, qué pena. Es como, qué oso que alguien, no sé, hizo algo, ¿no? Qué oso. Sí. Ya, vámonos. Porque tengo muchas pero... Tienen que ser muy rápidas. Pero bueno, haremos más videos y van a estar pendientes. A ver, ahorita la última lo que vamos a hacer es... Vamos a abrir una boca a ti. Se me cortó los dedos. No te preocupes. No tenemos el médico por aquí. Qué te cortas los dedos. Tú cocinas más que un chef, Magda. No abuse. A ver. Pero yo no. De ese no cocino. A ver, ustedes... yo les traje el cuchillo porque... pues con el cuchillo se abre, ¿no? No, hubiera traído yo de todo cubiertos para que ustedes se cojan. Creo que les quiero con esto. En 3, 2, 1 van a tener que abrirlo a la mitad y sacarle la semilla. Ay, mi vida. Estamos en un desastre aquí. Sí. Ay, no sé. Oh, sí lo pude abrir. Mira. No, no, no funciona. A ver. 3, 2, 1. Y medio. Ah, se lo pude. Es la primera vez que me mira que lo logro, eh. Además, mira la cosita. Ay, no, yo creo que no le... Tienes que meterlo como muy bien. Dame tu cuchillo. No. No, es que... Magda. Aaaa. Mi vida. Amo yo, no suce. Yo. Que suceas que de ella. No. Mira la cuchillo. Para cuchillo. Mira la 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 cuchillo. Ay, no. Es que el aguacate yo creo que es muy verde. Uy. Es que el aguacate yo creo que es muy verde. Bueno, pero si solían abrir uno porque les enseñamos, va. La idea es yo hacer de esos aguacates guacamole, pero son tan verdes que se puede abrir mi cráneo con esto. No, 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 no. Bueno, pues eso fue el video. Sí. A ver, ustedes quieran. A ver. Ustedes van a hacer este video. Ustedes digan lo que quieran del video. Nos vemos en otro video. Bye. Bye. celular celular Gracias por ver el video.